Nuevo mandato para Xi Jinping como presidente de China La Asamblea Popular Nacional ratificó el viernes en Pekín un tercer periodo de cinco años para el gobernante, algo inédito en la historia reciente del país. El resultado de la votación de los diputados fue inapelable, 2.952 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención. El mandatario ya había sido nombrado en octubre por otros cinco años como secretario general y jefe de la Comisión Militar del Partido Comunista, los dos cargos de más poder en el país. Xi, de 69 años, se desempeña como jefe de Estado desde 2013. Los parlamentarios también eligieron al hasta ahora viceprimer ministro Han Cheng como vicepresidente en lugar de Wang Qishan. La sesión anual de la Asamblea Popular también fue la ocasión de anunciar un objetivo de crecimiento modesto de alrededor del 5% en 2023 y un aumento del presupuesto militar. La reelección formal de Xi se produjo gracias a que en 2018 el gobierno abolió el límite constitucional de dos mandatos presidenciales que regía desde los tiempos de Mao Zedong, fundador de la República Popular de China. El gigante asiático tiene numerosos desafíos por delante, como la desaceleración del crecimiento económico, caída de la natalidad y dificultades en el sector inmobiliario, además de unas tensas relaciones con Estados Unidos.